En este caso vamos a cortar el tubo, podemos ocupar este tipo de accesorio, un cortador de tubo o una sierra, cualquiera de los dos nos sirven. Este va a ser un accesorio que ya lo tenemos marcado para la succión de la bomba, entonces va aquí. Cuando nos cierra, nos queda esta rebaba, tenemos que limpiar, y ya está el accesorio. En el caso del otro tipo, que es del mismo tamaño, limpiamos esto, abrimos el accesorio, se coloca en la posición, y el corte es mucho más limpio, mucho más fácil.